Ha sido una reunión muy positiva, donde han asistido 15 provincias, más la adhesión de otras dos que seguramente se van a ir a integrar en el resto de estos días y que han expresado su apoyo. Por supuesto, hemos venido a intercambiar la situación que hoy está, por supuesto, de volver a crecer juntos, desde el punto de vista de la economía, desde el reactivo del comercio, los parques industriales. El hecho de volver a crecer juntos, no solo desde el punto de vista económico, sino también del sentido social, ya que desde que asumió actual gobierno, ha ido en detrimento de todos. La posibilidad de volver a crecer todos juntos ha sido uno de los ejes fundamentales que se ha hablado y que seguramente ahora en las PASO, el 11 de agosto, va a quedar perfectamente bilumbrado con un triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. De alguna manera, hablar de la situación que hoy está el país, con el incremento de las tarifas, con el precio de los combustibles, de la devaluación, del desequilibrio económico que hoy ha producido a nivel país, lógicamente, solo a la mano de la ideología, desde el peronismo y de todos aquellos que apoyan el campo nacional y popular, se va a volver a reactivar este país. Por supuesto, también se ha estado hablando la situación, en este caso puntual, de la provincia de La Rioja, la recuperación del punto de coparticipación, que lo hemos planteado, la posibilidad de tener un marco de crecimiento de acuerdo a una nueva distribución impositiva, ya que no es justo que los centros urbanos únicamente tengan esa posibilidad de crecimiento, no es lo mismo producir a más de 1.300 kilómetros que estar prácticamente en la cercanía del puerto.